Música Tal y como habíamos anunciado, nos place recibir en el espacio estelar del día a Minuta Vares Mirabal, presidenta del partido Opción Democrática. Muy buenos días, Minu, bienvenida. Gracias, buenos días a ustedes. Buenos días, Minu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, primero tu criterio general sobre el discurso del presidente Danilo Medina en el día de ayer. ¿Qué te pareció y qué se puede esperar? Yo creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué cambia a la República Dominicana ese discurso. Dentro de una semana, ¿cuáles serán los efectos de ese discurso? ¿Cuál es tu preveza? Yo, pocos. O sea, ahí hubo una serie de anuncios, como ha sido costumbre, en incumplimiento del mandato constitucional, de convertir los discursos en especies de desideratas, con muchos deseos, muchas promesas, como se hacen las campañas. Es un discurso de campaña. Sí, no de rendición de campaña. Eso no cumple con la Constitución, en tanto la Constitución manda a rendir cuentas. Y lo primero cuando se rinde cuentas es rendir cuentas que se hizo con el presupuesto. No hubo nada de eso, ni del manejo presupuestario, ni mucho menos de las finanzas públicas. No se habló del endeudamiento, del endeudamiento que fue creciendo, es decir, del déficit que hubo el año pasado en esas finanzas públicas que llevaron, digamos, a que el endeudamiento siguiera aumentando todavía más. O sea, nosotros vivimos en un país, y el presidente no lo dice, a donde el año pasado hubo un endeudamiento de 12 millones de dólares diarios. Sí. O sea, cada hora que pasó, el país se endeudó. En medio millón de dólares. Exactamente. Entonces, eso es algo que no se puede ignorar, que no se puede dejar de decir, y que además se está usando precisamente para financiar proyectos que no necesariamente van a arredituar, van a permitir ni siquiera pagar ese endeudamiento. Hay una... Yo quería nada más terminar eso diciendo que lo que es incontestable es que el discurso estaba lleno, si tú comparas los haré, haremos, presentaré... Son promesas. Son, con respecto a hice, hicimos, terminamos, el desbalance es muy desfavorable, digamos. Pero aún lo que dice que ha logrado, por ejemplo... Al objetivo de rendir cuenta. La reducción que él alega en la delincuencia, realmente... Sí, vamos a ver porque... Bueno, ese es uno de los temas que más llamó la atención, ¿verdad? Porque justamente no tiene nada que ver con la percepción, ¿verdad? Y con lo que uno siente que ocurre en las calles, con la inseguridad ciudadana que de alguna manera nos ha ido copando a todos y todas. Y esa inseguridad ciudadana muchas veces se ve muchísimo más condicionada precisamente por el tipo de... Por el tipo de asaltos, de atracos, de asesinatos en las calles, más que por el propio crimen organizado, sobre el cual tampoco hubo ninguna mención y ha habido casos muy escandalosos. En la primera parte del discurso, y gran parte del discurso, estuvo dedicado a los aspectos de carácter económico. Y ya tú hacías referencia de dos ausencias en materia económica en el discurso, que es la del endeudamiento externo y el déficit fiscal. Él se centró en el crecimiento económico, situando, lo que han dicho algunos indicadores internacionales, la República Dominicana como uno de los países con mayor crecimiento en la región. Y en el discurso, abordando otros aspectos que regularmente se cuestionan cuando se habla de crecimiento, que es el tema de la pobreza, de la desigualdad, de la generación de empleo. En el discurso, el presidente habla de que los niveles de pobreza se redujeron, bueno, desde el 2012 al 2018, cerca de un millón y medio de dominicanos salieron de la pobreza. La pobreza descendió de 39.7 a 23, la pobreza extrema de 9 a 2.9, y se generaron en el 2018 160.000 empleos. ¿Cuál es tu visión de estos datos, de los cuales el presidente intenta señalar que ha habido una distribución de ese crecimiento económico en términos generales? Bueno, a mí no me gusta poner en duda, verdad, las fuentes que puede utilizar un presidente de la República, pero la verdad es que no es lo que se percibe, ni mucho menos lo que creemos que debe, como creemos que debe gobernarse un país. Ya Uchi hace un momento hablaba sobre el tema de las cifras de la creación de nuevos empleos, y uno tiende a preguntarle entonces a Medina, bueno, pero ¿qué tipo de empleos fueron los que se crearon? O sea, fueron empleos formales, porque la única manera realmente de crear riquezas, y sobre todo de poderla medir, es a través de la creación de empleos formales. De calidad. Y además de calidad, entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que se diga que más de un millón y medio de personas salieron de la pobreza extrema? Porque las cifras no solamente fueron de que disminuyó la pobreza en esos números que serían casi para exhibirlos de verdad en el mundo entero, y para que el país fuera el modelo no de corrupción que dijo el señor Medina la semana pasada, sino de verdad un modelo de éxito económico y de éxito social para ponerlo, no en segundo o tercero lugar, no. O sea, sacar un millón y medio de personas de la pobreza extrema es un éxito más grande que el que pudo exhibir Lula en aquellos años de éxito en Brasil, donde Brasil llegó a convertirse en uno de los países, digamos, del BRIC en los países más exitosos y con poder del mundo. Pero hay una dificultad también porque no se dice de dónde son las fuentes también que señalan eso. Por ejemplo, hay cifras, esas de la criminalidad de la que se ha hablado ayer. Tú dices, bueno, sería que cambiaron las mediciones, la forma de medirlo. Y yo intenté buscar en la Procuraduría ayer, pero resulta que la página está en construcción. La de la Procuraduría. Sí, entonces, con esos detalles. Y con esas mediciones, o sea, ¿qué sacaron para que eso ocurra? ¿Sacaron de la cifra los intercambios de disparos? O sea, ¿cuáles fueron los tipos de crímenes y de delitos que sacaron para...? ¿Qué cambió en esa medición para tener esa cifra? Y nosotras las mujeres sabemos cómo lo hacen, ¿eh? Vamos a ver cuál es la cifra. Que es un tema importante. Si él dijo que bajó de 24... De 23.4 en el 2012... A 10.4. A 10.4 en el 2018. En el 2017 estaba en 15.2. Eso es la tasa de homicidios, es decir, la cantidad de muertes violentas por cada 100.000 habitantes. De ese dato, hacía referencia. Y según la Fundación Inside Crane... Inside Crane. ¿Esa fue la fuente que él citó? Sí, para ese caso. Pero yo recuerdo que uno de los temas que incluían en esas muertes violentas eran los de los intercambios de disparos. ¿Están ahí? Me pregunto. No, pero hay otra cosa también. Y es que esas entidades internacionales hacen mediciones con cifras oficiales. ¿Y quién genera las cifras oficiales? Ok. Aquí hay muchas formas de alimentar a los que analizan cifras. Sí. Pero hay una tendencia que se da, que se sigue dando y que en este año fue mucho más evidente, ¿verdad? Porque, déjame ver, porque lo copié literalmente, porque en ese discurso el presidente empezó diciendo que tenemos patria. Y después dijo, tengo compromiso futuro que tengo la voluntad de cumplir. Sí, va a la reelección. Y después dijo, acompáñenme. Sí, sí, sí. O sea... No, son como diez frases. De ese tiempo. Porque lo que dicen es que va a una reelección. Entonces, y eso mezclado con el haré, haremos... Sí. Y de verdad, yo quisiera hacer énfasis también en aspectos que tienen que ver con la institucionalidad y la irresponsabilidad al hacer ese tipo de anuncios. Hubo un anuncio que me llamó muchísimo la atención, que fue el de que iba, él dijo que iba a enviar al Congreso un proyecto de ley para disolver definitivamente el IDSS. Pero eso no es una decisión que se tomó en una ley, precisamente la de seguridad social, que es del 2001. Y él no es el presidente de la República. Sí, sí. O sea, ¿cómo que va a mandar una ley para hacer algo que ya la ley manda que se haga? Y que si no se ha hecho ha sido precisamente porque su voluntad política ha estado dirigida a no cumplir con la ley. Es decir, esos son aspectos que no se pueden dejar de señalar, pero yo insisto, y de eso sí que él no habló, yo insisto, ¿cuáles son los cambios que va a tener para la sociedad dominicana este discurso? ¿Qué recordaremos de él, aparte de estos aspectos que estamos diciendo, de las ausencias que tuvo, de que no habló de la mortalidad materna infantil, que de los 1.200 niños más que murieron antes del primer año, de haber cumplido el primer año? Eso no se mencionó en ese discurso, porque en el 2017, en el 2016, murieron 2.835 niños menores de un año. Y en el año pasado, en el 2017, perdón, en el 2018, la cifra fue de 3.494. Muchísimos más. O sea, 3.500 niños de muertes prevenibles murieron en los hospitales de este país. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que eso no merezca una mención, el anuncio de medidas que ya se han estado tomando? Porque no es la que vamos a tomar, las que importan. ¿Qué hicimos para contrarrestar eso? ¿Cómo nos preocupa que se nos estén muriendo los niños y las niñas en la República Dominicana? Y no hagamos hecho nada, pero ni siquiera eso merezca que el señor Medina, que es el presidente de la República, se refiera a eso. O sea, son, yo dije ahorita mil, son 1.700 niños y niñas dominicanos y dominicanas cuyas vidas pudieron haberse salvado. Y eso no, eso no, no está, no está, porque el discurso, ya lo dijimos, era de promesa. Y estaba dirigido, me parece, no sé si ustedes lo percibieron así, muy dirigido a los empresarios, al sector bancario, lo cual reafirma más su carácter de, 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 de propaganda. Bueno, pero entonces, en marcha la reelección, porque yo no creo que a nadie le pueda quedar duda, de que ese carro que venía rodando, ayer le encendieron todos los motores, ¿verdad? ¿Qué le queda a la oposición? Un proyecto reeleccionista, desde el poder, es con muchos recursos. Aquí las elecciones se ganan con dinero, en gran parte. ¿Qué puede hacer la oposición? Ustedes han tenido una iniciativa de andar juntos con Alianza País. ¿Tú piensas que será posible ampliar una coalición de oposición? Bueno, en eso estamos, pero voy a, quiero redondear tal vez con respecto al tema del discurso. El hecho, lo que estaba diciendo de que el impacto no va a ser importante. Lo que sí es importante es el impacto que tuvo lo que ellos hicieron con el apoyo también del PRM en el Congreso Nacional, aprobando una ley de partidos el año pasado, y luego una ley electoral en este mismo mes, que sí impacta en esa pregunta que tú me acabas de hacer, Uchi, con respecto a las posibilidades de la oposición y de acción de la oposición, porque fueron leyes pensadas y hechas precisamente para impedir el accionar de la oposición. Y contaron... ¿Cómo así? Explícame eso. Es un diseño, o sea, esas leyes responden a un diseño muy antidemocrático, que trata de armar, de, digamos, de impedir esa participación democrática, que trata de convertir el sistema de la República Dominicana en un sistema bipartidista. ¿Mediante cuál es el mecanismo? Mediante los mecanismos de, por ejemplo, el más evidente y que tiene que ver con la pregunta, es el de dificultar las posibilidades de alianza de la oposición. ¿Cómo es que la dificulta? Casi las hace casi imposibles, casi impracticables. ¿Cómo? Porque establece que las alianzas solo se pueden hacer entre los partidos con el 20% de las candidaturas. ¿Qué significa eso? Que cada partido tiene que llevar el 80% de candidaturas propias. Y solo puede reservarse 20% para las alianzas y para las candidaturas del propio partido que las cúpulas decidan que quieren llevar. Cuando tú pones eso en conjunto con un grupo de partido, el 20% sigue siendo el mismo. O sea, cómo tú negocias, cómo tú diseñas... Sí, mientras más partidos, menos candidatos comunes pueden llevar. Menos candidatos, exacto. Exacto. Entonces, eso está diseñado con ese propósito en la ley. En la ley, por ejemplo, a nosotros mismos en la ley de partidos se nos impide ir aliados porque se establece una categoría nueva de partidos, los nuevos, que son partidos que no tienen derechos, los mismos derechos que los demás partidos y que es una cosa violatoria de la Constitución. Pero en la ley electoral, de alguna manera, no sé exactamente, supongo que por imprevisión, porque estaba así diseñado desde la ley anterior incluso y desde el proyecto de ley que presentó la Junta Central Electoral, que gran parte del mismo fue el que se aprobó en la ley de nuevo régimen electoral a la 1915 de este mes. En esa ley se establece entonces que los partidos nuevos tienen derecho a aliarse, a coaligarse o a fusionarse desde su Constitución. Por lo tanto, eso entra en contradicción y con la disposición del artículo 25 de la ley de partidos, que dice que los partidos nuevos no se pueden aliar. Pero además, la nueva ley electoral dice muy claramente en el artículo 292 que deroga cualquier disposición de leyes anteriores que le sean contrarias. Por lo tanto, nosotros depositamos ante la Junta Central Electoral un escrito ampliatorio para que reconsideren su decisión de que Alianza País y nosotros no podemos ir coaligados a las elecciones. Porque nosotros, los dos partidos, Alianza País y Opción Democrática, lo que hicimos fue decir que vamos en coalición, porque a la ley de partidos se le olvidó tocar el tema de las coaliciones. No, no lo aborda, solo aborda la alianza. La alianza. Y no la aborda ni siquiera para decir las alianzas son de este tipo, no. No, no, no. Simplemente para lo del tema de las reservas, de las cuotas, de las cúpulas partidarias. Entonces, en el tema de la coalición, por ejemplo, la nueva ley de régimen electoral la deja igual, la misma definición, pero la remite a la ley de partidos. Pero la ley de partidos no habla de coaliciones. Por lo tanto, me parece que es entendible que quiere decir que sí puede haber coaliciones para ir a las primarias. porque la ley de partidos lo que habla básicamente es de las primarias, entre otras cosas. Y si dice que las coaliciones se regirán por lo que establece la ley de partidos, quiere decir que los partidos se pueden coaligar también para las primarias. Entonces, esas nuevas disposiciones obligan a la Junta Central Electoral, yo creo, a reconsiderar la decisión que habían tomado, que iba en la misma dirección, de coartar, de impedir los derechos de alianza, de coaliciones que surgen en la ley de partidos. A la, al partido de opción democrática y alianza país, que han decidido ir coaligados a las primarias simultáneas que se van a hacer en octubre. Así es. Eh, ya ustedes elevaron un recurso para... Elevamos un recurso de reconsideración. A la Junta Central Electoral. A la Junta y ahora, luego de que saliera la ley, elevamos opción democrática un, un escrito ampliatorio. Ok, de ese recurso. Incorporando esos temas que están en la nueva ley y que no habían sido considerados, porque no podía la Junta Central Electoral tampoco considerarlo. Eh, pero, eh, pero entendemos que, 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 que es así, en, en, en rigor jurídico, tiene que ser así. ¿Tiene algún plazo la Junta para responderle? Bueno, eh, para responder el escrito, eh, el, el recurso de revisión, casi está vencido ya, tiene unos pocos días porque lo depositamos, me parece que el 30 de enero, eh, y ellos, eh, creo que conocieron el tema en la reunión del pleno de la semana pasada, del viernes, pero no lo trataron porque la ley, resulta que la ley, la ley del régimen electoral no ha sido publicada todavía. Eh, y ya ese plazo también se vence, la Constitución le da 10 días a, a, al Poder Ejecutivo para que publique, eh, las leyes cuando son promulgadas. Entonces, eh, bueno, se vencería esta, esta misma semana ese, ese plazo. Eh, y lo otro es que el hecho de la decisión que tomamos Alianza País y Opción Democrática de participar coaligados en las primarias y que nos fue denegada esa posibilidad y que estamos pidiendo reconsideración, eh, no impide además que continuemos en nuestro propósito de ampliar esa coalición, de hacer que esa coalición realmente, eh, pueda ir independientemente de la, de la modalidad de elección de sus candidatos y candidatas que escoja cada partido, de esos que podrían estar en esa coalición, eh, independientemente de eso, pues podamos llevar candidatos comunes a las elecciones, eh, tanto de febrero como de, como de mayo del año que viene. Que, que por cierto, la prohibición en el caso de que, de que persistieran en la decisión inconstitucional de prohibirle a un nuevo, una nueva organización política que haga lo que hacen los partidos, las organizaciones políticas, que es aliarse, coaligarse. Es decir, en el caso de que persistieran en eso, también es importante recordar que hay pendiente también de fallo, porque está en estado de fallo y declarado como de urgencia por el Tribunal Constitucional, un recurso, eh, con respecto no solamente a este tema de inconstitucionalidad que tiene la ley de partidos, sino también con respecto a otros temas que afectan la libertad de expresión, la libertad de asociación, eh, como en esa misma ley, eh, de partidos. Que no se pueda hacer campaña negativa, por ejemplo. Bueno, eso se, eso se empeoró. No, no, no. Lo, lo más triste, eh, y, y, y rechazable es que esos partidos viejos, esos partidos que tienen representación en el Congreso, se pusieron de acuerdo para ampliar esa prohibición. Sí. Porque ahora no es solamente, no solamente puede ser sujeto de, este, de que se tipifiquen como delincuentes por, por decir algo que se considere negativo contra un candidato o candidata, sino también contra los dirigentes de los partidos. O sea, en la, en la, en la ley electoral lo ampliaron a las dirigencias de los partidos. Eso quiere decir. O sea, que si tú te refieres a algo que un, oye, que un dirigente de esos partidos hizo y hasta reconoció, digamos, vamos a poner el ejemplo del caso de, de Temisto Clés Montaz, que publicó un espacio pagado en los periódicos señalando que... Ángel Rondón. Que, exacta, y que... Le dio dinero para las campañas del 12, del, del, del 8, del 12 y del 16. Entonces, reconociendo la comisión de un delito, cualquiera de, cualquier ciudadano o ciudadana se refiere a eso y él podría, de acuerdo con esa ley, someterlo, porque aunque haya sido verdad, eso es negativo para su imagen. Claro. Así es. Así es. Claro, tú puedes decir, pero mire ese dirigente de ese partido. Y aunque no sea candidato. Que depositó 27 mil millones de pesos, certificado por la superintendencia de banco. Ajá. Y ya eso es campaña negativa. Eso es negativísimo. Sí, 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 sí. Pero, ¿verdad? Muchos temas, Minu. Hay un tema que la semana pasada se discutió intensamente a raíz de la visita que hizo al país la presidenta de Transparencia Internacional, de Elía Ferreira Rubio, que planteó el tema del voto electrónico o la automatización del voto y las preocupaciones que le genera por lo que ha visto en distintos países del mundo que implementan el voto electrónico. Y una de las preocupaciones que ella destacaba es la de violación del secreto del voto, por ejemplo, o la dificultad para auditar estos procesos de votaciones cuando se aplica tecnología. Lo del secreto del voto sabemos la consecuencia que podría tener esto, la violación del secreto del voto para los ciudadanos, para el ejercicio del voto en libertad. ¿Cuál es tu opinión de esas declaraciones de Elía Ferreira y, en términos generales, de la implementación del voto automatizado en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar yo quiero empezar diciendo que nosotros firmamos el acuerdo con la Junta Central Electoral para que se empiece a implementar el voto en las primarias en las que vamos a participar el próximo 6 de octubre. Que no son realizables, no es posible llevar a cabo ese escrutinio de esos votos si no fuera con una automatización del voto tal y como lo ha propuesto la Junta Central Electoral, por el número de precandidatos, por el número de candidatos, o sea, es varias veces más complejo que el mismo proceso electoral, en primer lugar. En segundo lugar, yo me pregunto qué puede ser peor que lo que ya tenemos, de verdad. O sea, ¿qué secreto del voto y qué respeto del voto hay en la República Dominicana? ¿Qué respeto de la soberanía del voto, de lo que cada elector va y marca en una boleta? Ninguno. Aquí lo que hay alrededor de las mesas electorales, y ya lo hemos hablado muchas veces, es una especie de asociación de malhechores, en la cual se combinan los miembros de las mesas con los delegados de los partidos. O sea, es imposible garantizar. Yo fui candidata en el 2016, nosotros nada más sacamos votos en las mesas donde teníamos delegados, que fueron cerca de 2.000, pero eso mismo le pasó a otros partidos, como el propio Alianza País. O sea, es absolutamente imposible garantizar que se respete el voto, pero hay un, ¿cómo te digo?, hay una consecuencia nefasta alrededor de eso, y es la cultura del fraude, la cultura del robo, de la venta de voluntades, de la compra y venta de voluntades que se da en esas mesas electorales. O sea, en cada localidad de este país se constituye eso, con el apoyo de todo el mundo. La única manera que había de, digamos, de empezar a romper con eso era la propuesta que estábamos haciendo de que se estableciera en la nueva ley electoral el escrutinio público, es decir, que se cuenten a la luz de la ciudadanía, que todo el mundo lo pueda ver, cómo se están contando los votos para que no puedan hacer esa asociación de malhechores que empieza a las seis de la tarde, cada vez que hay elecciones. Sí. Entonces, sí, sí, y de eso no hay que, no, no, no hay que poner muchos ejemplos, aquí todo el mundo sabe eso. ¿Cómo terminamos con esa cultura del fraude, del irrespeto a la voluntad de cada dominicano y dominicana expresada en una urna? La pregunta es... Con el escrutinio público, ahora bien, como no lo aprobaron, porque para eso se pusieron de acuerdo también el PLD, el PRD, el PRM y el Partido Reformista, se pusieron de acuerdo para que no haya escrutinio público, porque un poco lo más importante que sale de la aprobación de esa ley es que no hay cambios fundamentales, sino por el contrario, hay la legalización de prácticas corruptas que se suponía que era lo que buscábamos que fueran eliminadas a través de la ley. Pero, entonces, hay garantía de que ese voto automatizado, que es como la... Y la Junta Central Electoral hace énfasis que no se trata de voto electrónico, sino de una automatización del voto, hay garantías de que sea absolutamente limpio. Bueno, nosotros también firmamos en ese acuerdo e hicimos una serie de propuestas para que ese voto automatizado sea objeto de una auditoría, de una compañía, de una empresa internacional. Y la Junta lo aceptó. Eso forma parte del acuerdo. Creo que es la primera vez en la historia que la Junta Central Electoral acepta que haya una auditoría del sistema, que haya una auditoría de todos los software y del hardware que va a ser utilizado. Yo creo también que hay algo positivo, es decir, y que la Junta lo ha señalado con bastante frecuencia, que es el tema de que tiene que quedar bien. O sea, hay varios momentos en que ese... no solamente van a ser simulacros, si las primarias se van a convertir en una puesta en práctica de ese sistema. Y como ellos tienen interés en que se haga, entre otras, porque es bien complejo el tema de contar los votos, por ejemplo, a nivel municipal, los votos que ahora son directos por los regidores, le dicen voto preferencial y yo prefiero decirle voto directo, porque eso es lo que manda la Constitución, que haya voto directo. Ahí también se pusieron de acuerdo el PLD y el PRM para negociar que no se cumpliera con la Constitución, separando, eliminando el arrastre en el caso del voto de los senadores y de los diputados. Y ahí negociaron, ¿qué negociaron? Por supuesto, los derechos de las mujeres. ¿Cómo queda la participación de las mujeres después de esa decisión, que está contenida en la ley, de afectar, bueno, la distribución de la cuota? Esos partidos han sido reincidentes en esa vocación de afectar la aplicación de la cuota, que en este caso ya está, digamos, un camino hacia la paridad. O sea, quedan mal las mujeres, pero yo espero que la Junta Central Electoral persista en su decisión de reglamentar eso, como ya lo hizo en el reglamento para las primarias. Y la Junta se le sobre, ¿cómo se llama? Se le incluso. Se le reglamentó sobre, porque ya la ley 3318 traía esa vocación, recuerde que habla de la propuesta nacional, la liga a eso, claramente en el caso de la juventud. El hecho de que la cuota de la mujer no sea en jurisdicción por jurisdicción, sino nacional, de tal manera que la dirección de un partido puede decir, mira, nosotros en Higüey perdemos. Entonces, muchas mujeres ahí es donde vamos a perder, y así ponemos hombres donde podemos ganar. O pueden decir, por ejemplo, cumplimos con la cuota llevando todas las candidatas a suplentes. Ah, bueno. Y que son la mayoría, o una parte importante de la boleta, o sea, podrían cumplir con eso. Lamentablemente ha habido... Se nos acabó el programa, amigo. Sí. Este retroceso que lo es, en muchos sentidos, pero no nos vamos a cansar, vamos a seguir echando la batalla, porque el pueblo dominicano se lo merece, y creemos que es posible un futuro mejor para nuestro país. Bueno, muchas gracias. Gracias, Minu. Gracias a todos ustedes. Mañana tenemos otro programa que comenzamos a trabajar desde que nos paremos de aquí para ofrecerle un contenido interesante a ustedes. Así que los esperamos a las seis de la mañana. Gracias.